El Banco de Alimentos, que pertenece a la Fundación Marcelo Olán, en Ciudad Reynosa, se encuentra surtido para donar medicinas a las familias muy necesitadas. Sí, mire, por cuestiones de la política no podíamos hablar de esos temas, pero ahorita ya tenemos ahí avanzando con lo que es el Banco de Medicamentos que ya está establecido y cada vez estamos juntando más medicamentos para las familias que verdaderamente necesiten. Está ubicado aquí en calle Canales, esquina con calle Allende, en la zona centro. Ese Banco de Medicamentos es con la única finalidad de apoyar a la gente que verdaderamente necesita y que tiene necesidad para los medicamentos. Marcelo Olán también dio a conocer que cuentan con sillas de ruedas, bolsas para diálisis, entre otros insumos de medicina, sin faltar los pañales para adultos que también están donando. Las personas que requieran de algún medicamento que no sea controlado pueden acudir a la calle Allende con canales del centro de la ciudad de Reynosa o pueden comunicarse con la presidenta de la asociación Hilda Ortiz. Pueden comunicarse al número 8991-60033. Les he informado Jorge Alberto Peralta.